No uso la palabra, señor senador, hasta por cinco minutos. Muchas gracias. Con su venia, compañero presidente, compañeros senadores, compañeras senadoras, hemos sido insistentes en que nuestra buena fe quedó de manifiesto cuando asistimos sin ningún rubor a asignar el Pacto por México. Sin embargo, sí nos preocupa que cuando se trata de poner en práctica lo que ahí acordamos, se están haciendo las cosas a medias. No se vale, no se vale que se aprovechen de la buena fe y menos que quieran tomarnos el pelo, porque eso tiene resultados y desafortunadamente no son resultados favorables para la república. Criticamos en su momento la alianza por la calidad educativa que firmaron Elvester Gordillo y Calderón. Y la criticamos porque era un Frankenstein sin pies ni cabeza adolecía de lo fundamental que es un diagnóstico. No se puede recetar ninguna medicina a ningún enfermo si antes no se diagnostica y no se sabe cuál es el padecimiento que tiene para poder curar el mal. El gobierno de Peña Nieto mal empieza haciendo reformas constitucionales sin antes diagnosticar cuál es la situación del sistema educativo del país. Sin antes decirnos cuál es el tipo de ciudadano que piensa obtener con estas reformas constitucionales. Sin antes aclararle al país cuál es el modelo educativo que se pretende implantar a partir de estas reformas. Por eso compañeras compañeros es tan elemental el asunto y por eso hacemos las observaciones. Diagnóstico modelo educativo currícula aspectos materiales y el tipo de ciudadano que pretendemos construir con todos estos elementos. Hay una campaña que como educador déjenme decirles que yo sí estoy molestos porque el Senado de la República se ha prestado a desprestigiar a los maestros de manera general diciendo que no estudiamos diciendo que somos flojos diciendo que heredamos plazas y diciendo una serie de lindezas que el que le quede el saco que se lo ponga pero no se vale no se vale que generalicen y sobre todo que sean ingratos con quienes les enseñaron a leer a todos y cada uno de ustedes. La reforma es mala en su conjunto también tenemos que reconocer las cosas que se hacen bien y vamos a votar por ellas. El país requería con carácter de urgente y hoy se lo vamos a proporcionar un instituto de evaluación educativa que estuviera al margen de los poderes fácticos que estuviera al margen de la posibilidad que el poder constitucional lo acotara y hoy el Senado de la República va a votar un instituto de evaluación educativa que sinceramente yo espero que los ciudadanos consejeros que aquí vamos a nombrar estén a la altura de la situación educativa que padece el país y con su sabiduría con su compromiso con México logren a partir de la evaluación dar los elementos para sacar adelante al sistema educativo nacional. También tenemos que decir que es importante que quede la constitución de la República el hecho de que se respetarán los derechos laborales de los trabajadores es un elemento fundamental coincidimos y por eso y por eso lo apoyamos. También también tenemos que señalar que las definiciones que no se daban y hoy se dan a nivel constitucional como es el hecho de definir lo que significa calidad educativa nos pone en una posición de poder hablar de la calidad de la educación con el concepto que hoy se va a incluir en la constitución de México. La parte negativa acordamos y no se vale romper acuerdos y se los digo de frente compañeros del PRI y compañeros del PAN acordamos que el tema de la autogestión o la autonomía de gestión necesitábamos erradicarla de la constitución de la república porque es la gran tentación para que en las escuelas públicas se den situaciones de privatización para que en las escuelas públicas se siga con la mala costumbre de pericotas a cambio a cambio de inscribir o no inscribir al muchacho no coincidimos con eso en lo particular vamos a reservar algunos aspectos que hemos planteado pero en lo general por estas situaciones que señalamos que son favorables vamos a votar a favor en lo general y en el plan nacional de desarrollo daremos la discusión en las consultas para que nuestras ideas queden plasmadas en este documento tan importante por su atención muchas gracias gracias